El 12 de marzo a la medianoche se desató una represión en la Sala Alverde, en Corrientes y Paraná, en la ciudad de Buenos Aires, porque se encontraban resistiendo y luchando artistas populares y trabajadores de la cultura. En ese contexto, en ese marco, nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos con balas de plomo y eso es lo que vamos a presentar hoy, la querella, junto a los abogados de Correpi, Cadet y Copot, para explicitar qué sucedió esa noche y por qué empezamos e iniciamos esta querella. Vamos a dar paso a ver un video en donde podemos demostrar lo que ocurrió esa noche. Gracias por ver el video. 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 La compañera Lucha de la sala Que también nos va a explicitar el contexto En el cual se suscitó este hecho Buenos días a todos, gracias por venir Bueno Básicamente es contextualizar un poco Cuando surge esta represión Esto surge a partir de la problemática De cierre de los espacios públicos En la ciudad de Buenos Aires Sabemos que hay distintos focos de resistencia En contra de estas políticas privatistas En el Parque Lesama, en el Parque Centenario En el Borda, como también en la Sala del Verde La Sala del Verde hace dos años y medio Que está resistiendo el cierre del espacio Mediante una toma de autogestión Que siempre tuvo un intento de desalojo Lo que sucedió el 12 de marzo Es que efectivizaron el desalojo La respuesta del gobierno siempre fue la represión Y la criminalización de la protesta social Esta represión tuvo un saldo de más de 100 heridos Por bala de goma Tres heridos por balas de plomo Dos de los cuales son comunicadores populares Y una compañera con una fractura de cráneo Que bueno, que también se encuentra Ahora mejor, pero está siendo parte De esta avanzada que estamos haciendo Contra el gobierno Para que no quede impune Porque además Lo que está sucediendo Es que también criminalizan la protesta social Cuando tenemos a cinco compañeros que los detuvieron Y tienen ahora faltas y contravenciones Y cuatro procesados con causa penal Que son los cuatro compañeros que estuvieron encerrados En el sexto piso Durante todo este proceso de militarización Del Centro Cultural San Martín Y bueno, en base a todo esto Es que se empezaron a realizar Acciones leales Y también un montón de jornadas Contra la represión del Estado En la puerta del Teatro San Martín La idea es seguir haciéndolas Para que no se olvide lo que sucedió Porque bueno Como ya las mismas imágenes muestran Fue bastante grave Buenas tardes Yo soy María del Carmen Verdú De Correpi Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional Y las organizaciones antirrepresivas Hermanas Como CADEP y COPOD Venimos coordinando con los compañeros De la Sala Alberdi Desde el mismo momento En que comenzó esta lucha Con la toma ya por agosto de 2010 De la Sala y su autogestión Que tuvo que enfrentar Numerosas situaciones represivas Que finalmente tuvieron el clímax En esa noche del 12 de marzo Que acabamos de ver en las imágenes Que sin duda nos evitan Tener que ser mucho más explícitos Sobre lo que sucedió En ese marco Nosotros entendemos Es imprescindible que las organizaciones Y los compañeros involucrados en esta pelea Tanto desde la propia Sala Alberdi Y su asamblea Como los integrantes de las distintas De los distintos medios Agrupados en la Red Nacional de Medios Alternativos Asuman una actitud Absolutamente activa En términos de salir No solamente a denunciar Y a querellar penalmente A los responsables De esta represión Sino Básicamente A que esta acción legal Sea parte Igual que la defensa De los compañeros represaliados De la denuncia pública Que hacemos cotidianamente En relación al conjunto De las políticas represivas Del Estado Estos dos compañeros Que se han presentado El día de ayer Como querellantes Ante la Fiscalía Número 7 Juzgado de Instrucción Número 38 En la causa penal Que investiga los hechos Del 12 de marzo Y los demás compañeros heridos No están querellando Solamente Porque quieren ver Algún policía Individualizado Y preso Lo que estamos denunciando Y sobre lo que Se basa nuestra querella Y por allí hay alguna copia Del texto Para quienes quieran retirarlo Que lo tienen los compañeros De la red de medios Lo que estamos señalando Es que esto es Parte de la política represiva De un Estado Que a la hora de ejercer Esas políticas de disciplinamiento Y control social Sobre los que se organizan Y luchan Esa represión selectiva Que se descarga Sobre los sectores Organizados de la clase Trabajadora No hace distinguos Si se trata Del gobierno nacional Del gobierno provincial De cualquier provincia Por cierto O del gobierno municipal En este caso Estamos hablando De la policía metropolitana Estamos hablando Y por eso La querella va dirigida No solamente Contra quienes apretaron El gatillo Sino contra la cúpula De la policía metropolitana Su jefe Su subjefe Su director de seguridad Obviamente también El ministro De seguridad De la ciudad Montenegro El ministro De cultura Que es el ideólogo De todo este plan En relación a la sala Alberti La privatización De la cultura En general Hernán Lombardi Y el jefe de gobierno Mauricio Macri Pero tampoco podemos olvidarnos Como lo sabemos Todos los que estuvimos allí En las jornadas anteriores El 12 de marzo Y posteriormente El 24 de marzo Cuando culminó El desalojo Forzado de la sala Que también la policía federal Cumplió su rol Hizo un perímetro De seguridad Que dificultó Que muchos de los que Nos acercábamos A solidarizarnos Pudiéramos llegar Hasta el lugar Una vez que había Sido iniciado El operativo De la metropolitana Y por cierto Ningún policía federal Se interpuso Tampoco Para decirle A los de la metropolitana No pueden disparar Con armas de fuego Cargadas Con balas de plomo Sobre los manifestantes Ustedes vieron las escenas Allí no hay gente armada Excepto la policía Allí no hay otra actitud Que la defensiva De parte de los compañeros Que además estaban Cumpliendo con su tarea De informar Y es significativo Que en este caso Volvamos a ver Un hecho repetido Que es Que las heridas Los que reciben Las heridas más graves Los que son agredidos Con las balas de plomo Son trabajadores De prensa independientes La orden Y esto es lo que esperamos Poder probar En la causa penal Era que no quedasen Registros gráficos Que no quedasen Registros filmados De lo que estaba sucediendo Y de la forma En que se llevaba Delante el operativo De la misma manera Que el 20 de octubre De 2010 Una parte de la patota Sindical de Pedraza Con el apoyo De la policía federal Tuvo como tarea Apartar a las cámaras De televisión Y tratar de impedir Afortunadamente No lo lograron Gracias al coraje De los trabajadores De prensa Que se filmara El momento del ataque En que fue asesinado Mariano Ferreira Y fueron heridos Nelson Aguirre Elsa Rodríguez Y otros compañeros Del mismo modo Es significativo Que aquí Los heridos De bala Sean periodistas Sean trabajadores De prensa Y además Trabajadores de prensa Independientes Ese es un detalle No menor Que nos lleva A nosotros A concluir Que existió Esa orden De impedir Los registros gráficos Que pudieran difundir La forma en que Se organizaba El operativo La querella Como les decía Fue presentada ayer Recién en el día de hoy Va a ser girada Al juzgado de instrucción Para que la despachen Por supuesto Que nos intimaron A presentar los bonos Del colegio de abogados Antes de cualquier Otro tipo de trámite Porque en la justicia Argentina Primero pagá Y después Veremos si tenés Algún derecho Que reclamar Nos resulta Bastante significativo Que no haya habido Por parte del poder judicial Y es un buen ejemplo De por qué es necesario En estos casos Que las personas Involucradas A nosotros No nos gusta Utilizar la palabra Víctima Porque no somos víctimas Somos luchadores Que somos reprimidos Y frente a esa represión Nos organizamos Y peleamos Pero es significativo Que si nosotros No nos presentamos Junto con los compañeros A reclamar Que se unifiquen Las causas Iniciadas Por la intervención De cada uno De los hospitales En que estuvieron internados Los compañeros Germán Y Esteban Para el poder judicial Son dos hechos Independientes Que no tienen nada Que ver uno con el otro Y están tramitando En dos juzgados Y dos fiscalías Separadas Lo primero que solicitamos En esta presentación Como querellantes Es que se unifiquen Ambas causas Que se unifiquen Además con todas las demás Que deben estar dando vuelta De todas las personas Que esa noche Fueron heridas Y que a través A través de los hospitales Que los asistieron Tuvieron intervención judicial Esperamos tener Novedades pronto Hemos solicitado Una serie de medidas De prueba Por supuesto Vamos a agregar Los crudos Y los editados De los videos Que acabamos de ver Y trataremos De mantenerlos informados En este caso Facilitado Por el hecho De que los propios Involucrados Son trabajadores De prensa Que entonces Continuarán haciendo Su trabajo Esta vez En primera persona Bueno, buen día Mi nombre es Martín Alderete Yo soy abogado De CADEP Y como se dijo acá Paralelamente A los hechos represivos Por los cuales Nosotros estamos patrocinando A los compañeros Que se han presentado Como creyentes Hay Ocho personas Que están Imputadas En causas penales Relacionadas Fundamentalmente Con Este conflicto Que se ha intentado Judicializar En diferentes oportunidades Y la salida Que se le encontró Fue la salida Por un lado De la represión directa Y por el otro lado De judicializar E imputar En causas penales A varios compañeros En primer lugar Hay Cuatro compañeros Que el día De los hechos Que Cuyas imágenes Se vieron recién En el marco De esa brutal represión Fueron detenidos Al voleo Por el solo hecho De estar Ahí Cerca Y como En innumerables hechos En los cuales Se reprime Grosamente Donde hay heridos E inclusive Donde hay muertos Se intenta justificar Esa represión Con el armado De causas penales Donde Se utiliza Lo que denominaríamos Un combo Donde se los acusa De daños Lesiones Atentado Y resistencia A la autoridad Sin ningún Tipo De fundamento Esos son Los cuatro Primeros Compañeros Que estuvieron Acusados De esa causa Penal Hay un menor Involucrado Que va a ser Sobreseguido En estos días Y respecto De los otros tres Ya nos hemos Presentado Como defensores Asumimos La defensa Y Seguiremos Trabajando En esa causa Para lograr Definitivamente El sobreseguimiento Y por otro lado Están los cuatro Compañeros Que fueron Finalmente Desalojados El día 25 de marzo A la madrugada Acusados Entre otras Cosas De usurpación Por Haber participado Directamente De una Lucha justa Y legítima Y que como dije La han intentado Judicializar Y es sintomático Esto Ha existido Una causa De usurpación Previa Que ha sido Archivada Porque no Encontraban Motivos Porque no Encontraban Ningún elemento Serio Para acusarlos De un delito E inclusive En esta misma Causa El juez Que intervino En su momento Dijo que Acá No había Ningún delito Sino que había Un conflicto Sociocultural Que se tenía Que resolver En el ámbito Político En el ámbito De la negociación Política Bueno El propio Poder judicial Ha reconocido Que lo único Que existe Acá Es Intentar Judicializar Una protesta Legítima Intentar Encontrar Una salida Represiva Directa Indirecta Para terminar Con este Conflicto También Nos hemos Presentado Los organismos Están presentes Acá Como defensores De estos Cuatro Compañeros Y además Del trabajo Técnico Que hagamos En esa Causa Lo fundamental Es la denuncia Pública Y el compromiso Con este tipo De cuestiones Que no son Hechos aislados Y que Justamente Se enmarcan En una Política Represiva Del Estado Que La respuesta Que da A los conflictos Sociales A los conflictos Políticos A los conflictos Sindicales Cuando van Más allá De lo tolerable Es la represión Directa Y la judicialización En el ámbito Penal De estos conflictos ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Mi nombre Es Ramiro Heber Soy integrante Del colectivo Popular Por los derechos Humanos Y conjuntamente Abundaría En decir Que estamos Los tres Las tres Organizaciones Bajo La misma Perspectiva Tanto De las defensas Como Con el tema De las querellas También hay otros Cinco compañeros En función Del tema De unas pintadas Que Digamos Estaban en una Causa criminal Y correccionaria Y que ahora pasó A una causa Contravencional A días De la sentencia De Mariano Ferreira A días Cortos O horas cortas Del tema Del Garrahan Del delegado Del juicio De delegado De Garrahan A años Del 2001 A años De la desaparición De Jorge Julio López A años De la represión Citada en Chaco Y Corrientes Con Ojeda Y Escobar A años De El fusilamiento De Walter Bulacio Cuyo juicio Es en este año El Estado El Estado Siempre da la misma Respuesta A las luchas Populares Que se suscitan Con los distintos Conflictos O con los distintos Tipos de conflictividad Social La respuesta Indudablemente Siempre la respuesta Represiva Gobierna 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 Quien gobierne Macri en la ciudad Cristina De la Rúa Con Ojeda Y Escobar El 19 y 20 De diciembre Han pasado Distintos tipos De gobiernos La única política Que se ha mantenido Es la política Represiva Distintos Gobiernos La misma política Han incrementado Las víctimas De gatillos fácil De represión Policía Institucional Van por todos Y por cada uno De los luchadores Populares Ejerciendo En forma sistemática La persecución Y la criminalización De la protesta Y que hoy Los compañeros Que se han presentado Como querellantes Han dado muestras Por eso estamos Acompañando De que nuestra Tarea Y nuestro deber Como organización En el campo popular Es no dejar Que se naturalice La respuesta Represiva Como la única Respuesta Por parte del Estado Cuando no pueden Resolver los conflictos Cuando atacan Los intereses De las multinacionales De las empresas De los medios De las corporaciones De medios Y no pueden dar Respuesta De ningún otro tipo Siempre está El palo Por parte del Estado Que va El palo Las balas Las balas de goma Las balas de plomo Contra los sectores Populares Que nos oponemos A este régimen Que nos tratan De Sistemáticamente De imponer En cada una De nuestras De nuestras luchas Por eso estamos acá Las tres organizaciones Este Creyendo Digamos Que esta Es parte De nuestra tarea Como militantes Y como letrados En nuestro marco De nuestra doble función Este Y esta Era un poco Digamos La carta De presentación De la querella ¿Sí? Y de cada uno De nosotros Asumiendo el compromiso Que tenemos Que asumir De no dejar Que estas cosas Sigan tratándose En el manto De los vidos En el manto De la impunidad Bueno Como integrante De la red nacional De medios alternativos Paso a presentar A mis compañeros Tengo acá A mi lado A Germán Darío De los Santos Integrante De ETL De la red nacional De medios alternativos Y en la otra punta De la mesa Se encuentra Esteban Rufa Integrante De ANRED Agencia de noticias Redacción Integrante De los medios alternativos Y Dejo abierto Ahora El espacio Para que Quienes están presentes De los medios Hagan preguntas Referidas A este hecho Bueno Si nadie No hay nadie Bueno Yo soy Antena Negra TV Compañero también De la red nacional De medios alternativos Y le quería preguntar A cualquiera De los dos compañeros Nuestros Que estaban haciendo En ese momento Los minutos anteriores Y los minutos siguientes Un poco Si quieren contar Cómo fue Hola 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 ¿Qué tal? Bueno Medianamente Lo que yo puedo sacar En conclusión Este Cuando Se desata la represión Yo estoy sobre La esquina de Paraná Y corrientes En corrientes ¿No es cierto? Sobre corrientes Simplemente Empezamos a escuchar Gritos Muchos tiros Fue Violento Vemos que Muchos de los chicos Que estaban Haciendo Su protesta Digamos En la entrada Del centro cultural San Martín Empiezan a salir Por el accionar Represivo De la policía Por Montevideo Hacia Corrientes En ese entonces Yo me quedo En esa esquina De Paraná Y corrientes A una cuadra Viendo todo esto A distancia Esperando Tal vez La avanzada También de la policía Por el lado de Paraná Hacia el lado de corrientes Bueno Evidentemente Vieron todo Por El cordón policial Avanzó por Montevideo La gente Se empieza a desplazar Cuando empiezan A avanzar Por Corrientes Ya en la puerta A mitad de cuadra Sobre el Teatro San Martín Este Bueno Me cruzo de vereda Hago dos fotos Yo siempre a un costado No es cierto Evidenciando El accionar policial En ese entonces Como bien se ve en el video Cuando me estoy yendo Muy tranquilo Porque sinceramente Estaba a una distancia Prudencial Según mi criterio No es cierto Recibo por detrás Desde el cordón policial Un impacto de bala Debajo de la rodilla Que Bueno El impacto de bala de plomo Queda impactado En la tibia Comprometiendo la pierna No es cierto Este Y bueno Evidenciando De ahora en más Este Problemas Al caminar No sé Como evolucionará Ahora veremos Que pasa Este No sé El polaco Yo en ese momento Sinceramente no lo veo No sé si el polaco Estábamos Precisamente Estábamos En la misma línea De fuego Evidentemente No nos supimos Proteger en ese momento No sé si el polaco Quiere agregar algo más Sí O sea Protegerse de una bala de plomo Era algo que no se esperaba No se planificaba ¿No? Uno Uno espera Que estando expuesto Como comunicador popular Sabe los riesgos Todo eso Todos los que estamos acá Lo conocemos Y es por eso Que lo que menos pensé Cuando sentí el ardor Y el dolor Era que se trataba De una bala de plomo Yo venía avanzando Por la avenida Corrientes Desde el obelisco Hacia Callao Me encuentro Con uno de los lugares Donde se estaba resistiendo Que era la esquina De Corrientes y Paraná Más o menos En el mismo momento Había idas y vueltas Entre los manifestantes Y el grupo de infantería Que estaba haciendo De vanguardia En ese momento Y Estuve haciendo también tomas Atrás de un tacho De basura Que había justo En el medio de la avenida Cuando en un momento Veimos que Hay un chico Que queda en el medio De todo La policía Le tiró gas pimienta Pero a 20 centímetros Más o menos de la cara Dejándolo ciego Y sin poder Seguir pedaleando Porque estaba con la bicicleta En ese momento Yo me corro Para tratar De tener una mejor toma Mientras los manifestantes Trataban de llevárselo Y eso También Marca el gesto Quien es quien En cada momento Los que fueron A rescatar A esa persona Fueron los manifestantes No fue la policía Que son los que Nos tendrían que cuidar A nosotros como ciudadanos Manifestantes fueron Se los llevaron Le pudieron salvar la vida Ahora podemos hablar Que a él Le salvó la vida A los manifestantes Porque si a mí Me pegaron un balazo A él tranquilamente Le podrían haber pegado Un balazo De mucho más cerca De 5 metros Lo llevan a una vereda A la vereda Del Teatro San Martín Y en ese momento Hay una avanzada De la policía Cuando yo veo Que hay un integrante De la metropolitana Que levanta un arma Con las dos manos Y tarda bastante En disparar Me doy cuenta Que estaba apuntando Y cuando intento correr Y escapar Recibo el disparo Bueno Sentí el impacto Y me fui corriendo Hacia la esquina de Paraná Después todo lo demás O sea Dos heridos En el Argerich Un herido En el Hospital Durán Una Compañera Internada En el Ramos Mejía Con fractura de cráneo Trasladada Luego Al Hospital Durán Para hacerse Una tomografía Es una persona Que hoy por hoy Tiene convulsiones Tiene ataques No se puede recuperar A mí me dieron En el muslo izquierdo A muy A muy poca distancia A un centímetro Dos De la arteria femoral O sea que Muy probablemente Podría haber sido Otro caso ¿No? Fatal Digamos Por parte de la De la policía Así que bueno Eso es Tuvimos mucha suerte Que no nos haya Afectado un poco más Pero hoy Nos podría haber Tocado a nosotros O a cualquiera De ustedes Que están del otro lado Y no hicieron Diferencia La metropolitana Es una fuerza Supuestamente De la fuerza Más joven Represiva Y tiene un poder De fuego Impresionante Eso lo pudimos ver Y creo que En todos los medios Se pudo haber Visto y registrado Y no quiero entrar En la cuestión De El loquito Que disparó Porque sabemos Que alguien Le compra las armas A esta gente Y alguien Le da una orden Y quería resaltar Eso porque En la carilla Se están presentando Con nombre y apellido A los que estamos Acusando Desde el autor material Hasta los cargos Políticos Que tienen responsabilidad En este asunto Y para eso Es necesario También nombrar A una persona Que no tendría Que haber vuelto De aquel helicóptero En el 2001 Que es Hernán Lombardi Ministro inoperante Por omisión Y por acción Nunca supo resolver Políticamente Este conflicto Que ya lleva Casi tres años Que aún no termina No nos olvidemos Que con la bajada De los últimos compañeros Esto no se ha terminado El gobierno Sigue debiendo Un espacio público Que se ha devorado Sigue debiendo El centro cultural Más grande De Latinoamérica Que todavía está cerrado Y lo único que falta Es que él Ahora aduzca De que porque la sala Estaba ocupada No se puede reabrir El centro cultural Estemos atentos De que va a pasar Con ese centro cultural Que va a pasar Con el Teatro San Martín Porque esto sigue En la misma línea De la privatización Y el regalo Del espacio Y los bienes públicos Después todos los demás Son responsables Que van desde El que disparó Hasta Macri Hasta la persona Que no pudo O no puso No supo O no quiso Resolver todo esto Desde Montenegro Pedace Jiménez Acá después Los compañeros Que van llevando La causa Nos van a poder Detallar un poquito más De cuántos son Los responsables Políticos Del asunto ¿Alguna pregunta? ¿Cuál fue el rol De los medios hegemónicos Con respecto A los heridos De bala de plomo De los compañeros De los medios alternativos Si hubo alguna Si cubrieron Si hubo Las cuartas De rol Al estar internados Creo que Esteban y yo Obviamente recibimos Llamados De muchos medios De prensa Y lamentablemente Acá estamos Terceando Obviamente Los medios alternativos Siempre están Y medio A nivel A nivel nacional También estuvieron presentes Y hay Un canal Que tiene Algunos canales Que no No voy a dar nombres A mi me parece importante La pregunta De la compañera Porque No se trata Solamente De la forma En que se cubrió En el En el momento En que ocurrió El hecho Donde sin duda Tuvo Repercusión Trascendencia Más allá De que muchos No hayan aparecido Lo cierto Es que La noticia En términos De heridos De bala En la represión A la sala Alberdi Si tomó Bastante Estado público Pero lo que Nos parece Desde Correpi Que es interesante Observar Son dos cuestiones Que son Absolutamente Repetidas En todos los hechos Represivos En primer lugar Lo que señalaba El polaco Antes Esto de Instalar Inmediatamente Esta noticia Con algún adjetivo Como Insólito Inesperado Increíble Como si fuese Un hecho Sorprendente Y que Por lo tanto Se atribuye Al loquito sueto La manzana podrida El que se le soltó La cadena El que ese día Se peleó con la mujer Y para sacarse la bronca Usó el arma Para disparar Contra alguien Que ni sabía Quién era Es decir Cualquiera de las Muchísimas Tesis Que son habituales Para tratar De desresponsabilizar Al Estado Que como bien decía También el compañero Es quien Organiza Y dirige A esa fuerza Represiva Le pone el arma En la mano Y además le dice Cuando usarla Ningún policía Decide por sí Cómo actúa En un operativo De esta envergadura De hecho Recién El compañero De Copot Mencionaba El juicio A los asesinos De Mariano Ferreira Allí fue bien Importante Escuchar De boca De un comisario Inspector De la policía Federal Decir Declarando como testigo Y bajo juramento Al tribunal Nunca es la policía La que decide Cómo actúa En un operativo O en una situación Puntual Siempre la orden Viene del poder Político Y es el poder Político Él especificó En su caso El Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Seguridad Porque era un policía Federal Quien nos dice Si nos tenemos Que mantener Al margen Y dejar que la Manifestación siga O si tenemos Que reprimir Si tenemos que Lograr que la gente Se vaya Y puso el ejemplo Concreto De la orden Que recibieron El día que Los docentes De Santa Cruz Estaban acampando En la 9 de julio Y todos recordarán Que fueron reprimidos Detenidos Golpeados Gaseados Etcétera Acá tampoco hubo Un loquito Que decidió Usar el arma Acá hubo Una orden Política Y una orden Política De esta naturaleza En el ámbito De la ciudad De Buenos Aires No la da Solamente La jefatura De gobierno De la ciudad Para una situación Como esta Tiene que haber También Un aval Del gobierno Nacional Estamos hablando De la ciudad Que es La capital De la república El asiento De las autoridades Nacionales En segundo lugar El otro Dato Que me parece Que es importante De la cobertura De los medios Oficiales Oficiosos Hegemónicos O como los Quieren Lo conversábamos Con los compañeros De la red De medios En una reunión Hace unos días Respecto De cómo La forma De diluir Este tipo De hechos Que señalan La directa Responsabilidad De quienes Le pagan La pauta Publicitaria Oficial Es Presentar Grandes titulares El primero O el segundo Día E inmediatamente Sepultar El tema Si se puede Más allá De la página De clasificados Y edictos Judiciales Y taparlo Con algún Otro Hecho Posterior Y es notable Como Un episodio De semejante Envergadura Con dos Trabajadores De prensa Heridos De balas De plomo Otras personas El compañero De la biblioteca Los libros De la esquina También herido Con balas De plomo Una joven Con una fractura De parietal Y cien heridos Con balas De goma Al desaparecido De los medios Desde el momento De la producción Del hecho Hasta hoy Eso tampoco Es casual Y tiene también Como respuesta De parte De las organizaciones Que aquí estamos Presentes La celebración De esta conferencia De prendas Solamente Aclarar una cosa Ahora me gustaría Saber Si Montenegro Va a salir A decir otra vez Que los heridos Fueron a cinco cuadras O que tal vez Hayan sido En espeleta Los heridos De balas De plomo Nosotros Entendemos Que es una maniobra Habitual La vivimos En junio De 2002 Esto de demonizar La protesta De generar Un terreno Un campo De deslegitimación Hace rato Que se venía Haciendo una campaña Que había facas Lo que había Era cuchillos Es verdad Porque ahí Había una cocina El cuchillo Se puede usar Para cortar el pan O se puede usar Para matar a alguien El cuchillo En ese caso Se usaba Para comer Las armas Del estado Solamente se usan Para matar Entonces Me gustaría saber Que puede decir Ahora Montenegro Después de esta Esta investigación Este video Está en proceso Todavía Son las cámaras Compañeras Las que nos ayudaron A poder reconstruir El hecho Son todos medios Alternativos Que nos pudieron Aportar este material Y imaginamos Que nosotros Desde lo precario Que es la lucha Desde los medios Alternativos Logramos esto Creemos que En la justicia Los peritos Van a poder determinar Con mejor exactitud Y con mejores herramientas Quien fue el que disparó En principio Y que responsabilidad Le cabe a cada uno De ellos Bueno y para ir cerrando Ya que no hay Ninguna pregunta más Perdón Sí No justamente A partir de lo que Decía acá El colega Yo le quiero decir Además que Soy de FOPEA Soy miembro De la comisión De libertad de expresión De monitoreo La libertad de expresión Y seguí el caso A través de un colega Este Mi pregunta Es muy puntual Este Y es Qué respuesta tuvieron Yo perdón Que llegué un poquito tarde De parte del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Porque es muy grave Y lo que ha pasado Y vemos que Por lo menos Bueno Si presentan una demanda Supongo que No sé Quisiera saber Si el secretario De medios de comunicación Del gobierno de la ciudad Se comunicó con ustedes Si ustedes Quidieron recibir Una reunión Si No sé Algo La respuesta que recibieron Del gobierno de la ciudad Fueron balas de plomo No tuvieron otra No pidieron Después Perdón Ni nadie Los convocó Oficialmente Una reunión Para Ver lo que Teníamos tomado Que teníamos tomado El espacio Con lo cual Esa es la respuesta Concreta Bastante concreta Que nos dio el gobierno Es eso Si hablás Si hablás por los trabajadores De prensa El único contacto Que tuvimos con el gobierno De la ciudad Fue la policía Metropolitana Visitando Al hospital Eso fue Lo que Siguió después De las balas de plomo Fue la policía Merodeando Los hospitales A ver si nos podían Sacar algo Y si nos podían Llevar ellos mismos Al juzgado Cosa que no íbamos A permitir O sea Un colega De ellos Nos acababa De balear Y no íbamos A permitir Que intervenga En ningún modo ¿No? Y también Bueno El 24 de marzo Reprimieron En la calle Eh Si El 24 de marzo Reprimieron El Paraná Y Corrientes Cuando estábamos Intentando Eh Bajar A nuestros compañeros Que estaban En el sexto piso Porque ya El grado De militarización Del centro cultural Había llegado A un punto Donde estaba Completamente rodeado No solamente Eh Por la policía Sino también Por patobicas Y por la patota sindical De la CGT Con lo cual Eh Todo eso Es respuesta del gobierno No encontramos Que el gobierno Tenga ninguna Ningún mínimo De voluntad política Para resolver Absolutamente Ningún conflicto Que surge A partir De una lucha popular Y esta lucha es Porque en defensa De los espacios públicos Para que no se privatice El gobierno Lo que quiere hacer Es Eh Seguir avanzando Con este plan De privatización Que baja directamente Del banco interamericano Del desarrollo Y nosotros Como nos oponemos A eso Las respuestas Son respuestas Represivas Con balas de goma Balas de plomo Fracturas en la cabeza Y además Compañeros procesados Por luchar Es por eso Que surge Esta coordinación Con la red nacional De medios alternativos Con los organismos Antirepresivos De derechos humanos Que esto le da más fuerza A lo que es La lucha Por la cultura popular Por la comunicación popular Y contra la represión Del Estado En breve Haremos una próxima Conferencia de prensa Para tratar el tema Sobre nuestros compañeros Procesados Pero Espero que haya quedado Bien en claro Que el gobierno No tiene ningún tipo De voluntad política Para resolver Ninguna demanda Del pueblo Yo te quería preguntar Para la voz De la calle Radio Sur Si antes De la última Represión Que hubo Supongo que Habrían estado En alguna instancia De negociación ¿Es así? ¿La del 24 de marzo? Sí Sí En ese momento Estábamos negociando Más que negociando Estábamos Digamos Exigiendo lo que nos corresponde Que nuestros compañeros Que estaban en el sexto piso Puedan bajar Sin ser Procesados Y bueno La respuesta Que dieron Fue Reprimirnos Y Procesarlos Pero No pudo avanzar Más que en eso Nunca pudo avanzar Ningún tipo De instancia De diálogo Con el gobierno Por falta De voluntad política ¿No? O sea Que no hay Ningún hecho Que haya desencadenado Esa acción policial Digamos No Igual De todas maneras Haremos una próxima Conferencia de prensa Para tratar Específicamente Ese tema Hoy El eje De esta conferencia De prensa Son los heridos De bala de plomo Así que cuando Tratemos el tema De los procesados Y de la Siguiente represión Que fue la del 24 de marzo Vamos a poder Tratar en detalle De esos temas Perdón Si no sé Si habrá alguna otra pregunta Con respecto A los heridos De bala de plomo Si Con respecto A las declaraciones De Montenegro Que la policía No utiliza En estos operativos Balas de plomo Armas con balas de plomo Se ve muy claramente En un montón de videos Y fotos A una persona Dirigiendo Buena parte Del operativo Con una remera verde Con un chaleco Y una remera verde Y atrás Se ve claramente Que tiene un arma Puesta así En el Puesta en el YIN Y bueno Quería preguntar Si Desde los organismos Antirepresivos Tienen Alguna idea Tienen identificado Esta persona Que también estuvo A cargo de la represión A cargo del operativo En lo En lo operativo Porque el operativo Total De la represión En Parque Centenario Del lunes 28 29 De enero Si no me equivoco También estuvo a cargo De esa persona El primer día De la represión Y también estaba Esa persona En lo operativo El que estaba A cargo del operativo General Digamos Era el subjefe De la metropolitana Que era Ricardo Pedache Pero esta persona Si lo tienen Identificada Saben quién es Como decía El compañero De Los Santos Hace un rato Nosotros estamos Impulsando La investigación En relación A todos Los intervinientes En el operativo Desde el último Policía Que estuvo en la calle Y apretó el gatillo Hasta Los jefes políticos Que estaban En sus despachos O seguramente A esas horas Durmiendo En esa cadena En esa cadena jerárquica Obviamente Entra también Este individuo Que tenemos Esas imágenes Para ser incorporadas En la causa Obviamente Quien nos tiene Que decir Quién es Es el propio Jugado La fiscalía A través de La requisitoria De informes Que hagan Al gobierno De la ciudad Sobre El tema De las armas En las manifestaciones Este es un punto En el cual Las tres organizaciones Que estamos hoy acá Corre, Picadep Y Copod Tienen una posición Bien clara Histórica Nosotros No creemos Que Porque nos vengan Con el cuento De se llevan Armas no letales A las movilizaciones Podamos Hablar De gobiernos Que no reprimen La protesta O que cuidan A los ciudadanos Porque también Una posta de goma Puede matar Como mató Por ejemplo El 20 de diciembre De 2001 Cuando es Disparada A corta distancia Porque también Se puede matar A golpes Como fue asesinado Hace 22 años El próximo 19 de abril Se cumplen los 22 años Walter Bulacio En una comisaría O te pueden matar Tirándote al riachuelo Ni siquiera tienen que gastar Lo que vale una bala En este caso Además Tenemos la certeza De que se trató De balas de plomo En un caso El compañero Que no se ha presentado Como querellante Integrante De los libros De la esquina El proyectil Fue secuestrado Porque quedó Dentro de su cuerpo Y en un lugar Donde pudo ser recuperado En el caso De Esteban Como lo decía La bala está allí Y los médicos Todavía no No saben decir Si va a ser posible Extraerla Quizás suceda Como con Nelson Aguirre Uno de los compañeros Heridos El día que fue asesinado Mariano Ferreira Donde recién Un año y medio Después Fue posible Extraer el proyectil Hacer los cotejos Balísticos Y poder determinar De qué calibre Y de qué arma Provenía En ese caso Era una posta De plomo De una escopeta Que fue lo que nos Determinó A poder afirmar Que había una cuarta Arma de fuego En el ataque En este caso Por nuestra experiencia A partir de las imágenes Radiográficas Que hemos visto Es un proyectil Nueve milímetros Tiene toda La apariencia Obviamente Solicitaremos Las pericias balísticas Que correspondan Ahora nos parece Que es importante No confundirse A veces Con esto De la legalidad Que es legal Y que no es legal Que se haga En el marco De un operativo Represivo Un operativo Represivo Tiene un objetivo Que es el de disciplinar A quienes están Protestando Cuando se trata De una represión De carácter selectivo A sectores organizados De la clase Trabajadora O ejercer El control social Sobre quienes Tienen que ser Disuadidos De organizarse Como cuando se trata De los hechos Que caracterizamos Como represión Preventiva Los operativos En los barrios Las razias Etcétera Nosotros Ninguno De los que estamos En esta mesa Utilizamos Como calificativo Para esos hechos Términos como Legal o ilegal No hay Una represión legal O una represión ilegal La represión Es una herramienta Que utiliza Cualquier gobierno Que administre Un estado Dividido en clases Para poder garantizar Su propia existencia Y la reproducción Del sistema De explotación Que está gerenciando Si es legal O si es ilegal Ese es un término Que se lo dejamos A la burguesía No lo usamos nosotros ¿Alguna otra pregunta? Bueno Les agradecemos nuevamente Y bueno Los esperamos Para cualquier otra Pregunta De inquietud Que tengan Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos